Y pasaron los años. En aquellos días, quienes confiaban en Dios, acostumbraban sacrificar un animal como parte de su adoración. Esta práctica se originó con los hijos de Adán y Eva, quienes habrían oído del sacrificio de un animal para cubrir a su padre y a su madre. Así fue que un día, Abraham y su hijo se preparaban para ofrecer un sacrificio a Dios. El hijo de Abraham ya era un joven, y habría hecho esto muchas veces. Pero esta vez no sería como ninguna otra. El día anterior, Dios había hablado con Abraham, diciéndole que tomara a su hijo y que lo ofrendara a Dios. Abraham era un hombre que obedecía a Dios. Pero, ¿qué pensaría? ¿Qué sentiría ahora? Tenían la leña y el cuchillo. Pero, ¿dónde está la ofrenda? Preguntó su hijo. Abraham contestó, Dios proveerá el cordero. Y juntos, fueron al lugar señalado. Allí, prepararon el altar y arreglaron la leña. Dios todavía no había provisto otra ofrenda. Así que Abraham ató a su hijo y lo puso sobre el altar. Todavía no había otro sacrificio. Así que Abraham levantó su cuchillo para sacrificar a su hijo. Vino una voz del cielo que dijo, No extiendas la mano sobre el joven. Y apareció un carnero, tarabado por los cuernos en un matorral. Así fue que Dios proveyó una ofrenda en lugar del hijo de Abraham. Era una ilustración de la ofrenda que un día proveería Dios por el pecado de la humanidad. No extiendas la mano sobre el pecado de la humanidad.